China da un paso más en su control sobre Internet. El gobierno ha aprobado una nueva ley que obliga a los usuarios a identificarse con sus nombres reales para poder acceder a Internet y a otros servicios de telecomunicaciones. Las autoridades justifican la acción diciendo que es para garantizar la seguridad de la información, mientras que otros ven detrás la voluntad de controlar las opiniones, muchas veces críticas y hasta ahora anónimas, de los internautas. Desde que Internet llegó a China, el gobierno ha estado intentando imponer medidas restrictivas, protegiendo, bloqueando y prohibiendo. Se han gastado miles de millones de dólares en crear una barrera para las páginas extranjeras. Ellos simplemente no quieren la libertad de expresión que proporciona la Constitución, porque iría en contra de lo que han invertido. Esta nueva ley sale a la luz después de que periodistas y ciudadanos filtraran a través de foros y redes sociales varios casos de corrupción. Sin redes privadas virtuales, los ciudadanos chinos no pueden acceder a páginas tan populares como Facebook, Twitter o YouTube.